Sergio Verificamos a Sergio que se ve bien agarrado Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pasito adelante Sergio Cuando te mostres mi amigo, ok? Ok Uno, dos, tres, vamos 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 Uno, dos, tres, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 cinco, seis, 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 seis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Sergio! ¡Vamos Sergio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!